La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, fibra óptica. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, fibra óptica. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, fibra óptica. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, fibra óptica. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, fibra óptica. Yo creo que varias personas han visto máquinas que utilizan cápsulas en las cuales colocan esa cápsula e inmediatamente les prepara un café cappuccino, un café latte, un té, un chocolate, etc. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con este tipo de maquinaria? Esto, lo que ha estado sucediendo es que están atacando una serie de nichos, porque también hay gente que no consume muchísimo café, pero es gente que le gustaría un café preparado de alguna forma muy, muy especial y que no necesariamente en ocasiones asiste a las tiendas que preparan ese tipo de café. Y lo que está sucediendo es que también este nicho se ha vuelto algo interesante. Las máquinas procesadoras de café en estos momentos son adecuadas para aquellas personas que toman poco café y que preparan y que al preparar grandes cantidades generaría para ellos un desperdicio. Pero, por otro lado, a las personas que consumen mucho café, si utilizaran este tipo de máquinas sería mucho, muy caro el hacer uso de este café. Un análisis de tecnología indica una carrera en el sector a partir del año de 1996 con un crecimiento tecnológico relativamente estable en el mismo. Principalmente los titulares de la tecnología y algunas compañías que ya todos conocemos como son Nestec, Nestlé, Mitsubishi, Procter & Gamble, Texas Instruments, General Foods, Infineon Technologies, Toshiba. Y el desarrollo de estas tecnologías en el tiempo no está siendo continuo por parte de las empresas antes mencionadas, sino que lo están haciendo de manera esporádica. Y a la vez el desarrollo de la tecnología relacionada al café está siendo también mucho, muy esporádico. Por otro lado, el campo tecnológico relacionado a los aparatos para preparar café muestra un desarrollo constante por parte de las empresas, pero ya se está viendo disminuido a partir del año 2008, lo cual indica que las inversiones en investigación y desarrollo están bajando en este campo. Los países que están desarrollando tecnología para este tipo de máquinas procesadoras de café son Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, China, Inglaterra, Suiza, Francia, Alemania, España e Italia principalmente. Todas estas tecnologías, los principales atributos sobre los cuales se está trabajando es el sabor, la dosis, las fases, el vapor y el tipo de bebida. Lo que podemos esperar en los siguientes años es relativamente pocos desarrollos en este sector, aunque los que pueden generarse podrán ser algo importantes y con algunos nichos bastante claros. Pues básicamente eso es lo que nosotros hemos estado revisando en términos de este tipo de máquinas y la relación que hay con lo que viene siendo la cuestión del café. Doctor, ¿hay oportunidades también para México, o sea, para los desarrolladores mexicanos que puedan integrar algo de tecnología y puedan salir al mercado y competir con las marcas que actualmente ya tienen algún tiempo y tienen acaparado también ese mercado? Sí, de hecho, en México pues ya tenemos denominaciones de origen en cuestiones de café, lo que sí hemos estado viendo también pues en México se le está invirtiendo en algunos sectores a estas denominaciones de origen. Todos conocemos la denominación de origen tequila que en estos momentos ya la gente la tiene bien conocida, pero otra denominación de origen que está levantando y repuntando muy fuerte es la denominación de origen del mezcal. En estos momentos ya empezamos a ver también mezcal que está teniendo precios relativamente altos, producciones, pero también tenemos denominaciones de origen relacionados con el café. Yo creo que en algunos años vamos a ver también la posibilidad de que este mismo café, de hecho el café mexicano, es reconocido y está viendo tiendas y productores en México que están desarrollando todo este tipo de experiencia alrededor del café. Yo creo que las oportunidades que están generando están siendo bastante interesantes. Pues le agradecemos doctor su participación para la gente que quiera ponerse en contacto con usted. ¿Cuál es su correo o tiene alguna cuenta de redes sociales? Sí, de hecho pueden escribirme a carlos.telles.martinez.mx y adicionalmente también tenemos una página de propiedad intelectual donde estamos colocando información para aquellas personas que quieran hacer uso o conocer un poquito más acerca del tema que es www.propint.eias.mx Pues le agradecemos doctor y lo esperamos en su próxima participación. Sí, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Hacemos una pausa. Antes quiero comentarles que Flickr, uno de los servicios más históricos y populares de internet, ha anunciado nuevas herramientas para los usuarios, además de una actualización completa de sus aplicaciones para iOS y Android. En primer lugar, ya es posible activar la subida automática de fotos a la cuenta de Flickr con solo conectar la cámara a una PC o Mac gracias a Uploader. Esto también será válido para dispositivos móviles cuyas imágenes también se subirán de forma instantánea a Flickr. Eso sí, todas las fotos se mantendrán en privado hasta que entremos a nuestra cuenta y decidamos hacerlas públicas. También se reconocerán y eliminarán aquellas imágenes que sean duplicadas. Esto para aprovechar mejor el espacio en nuestra cuenta. Asimismo, la nueva vista mágica dinámica identifica el contenido de todas las fotos y las clasifica y ordena en más de 60 categorías. Una vez agrupadas, podemos compartir estas selecciones en redes sociales e incluso las podemos descargar en archivos zip. Ahí está entonces esta renovación de la aplicación Flickr. Para ustedes que les gusta la fotografía, ya hay novedades en torno a esta aplicación. Vamos a la pausa, regresamos.